El décimo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Marvin Monterrosa. El nacido en Metapan posee un valor de mercado de 225 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2011, Monterrosa está jugando su cuarta temporada con los salvos de la Alianza, donde como capitán buscará liderar al conjunto paquidermo a conquistar su campeonato número 15. El noveno futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el lateral Rubén el polaco marroquín. El nacido en Cuscatán 5 posee un valor de mercado de 250 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2014. El polaco juega actualmente su cuarta temporada con los salvos de la Alianza, donde hasta la fecha ha conquistado tres campeonatos, buscando esta campaña su cuarta corona. El octavo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero Iván Mancía. El nacido en Apopa posee un valor de mercado de 250 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2007. Mancía juega actualmente su cuarta temporada con los salvos de la Alianza, donde hasta la fecha ha levantado tres campeonatos nacionales, siendo pieza importante en cada uno de ellos. El séptimo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el extremo Denis Pineda. El nacido en San Vicente posee un valor de 250 mil euros, lejos de su máximo valor de mercado que en junio de 2019 era de 400 mil euros. Luego de una temporada con pocos minutos en Portugal, el extremo Vicentino terminaría recalando en la primera división ecuatoriana, donde ella está marcando goles con la camiseta del técnico universitario. El sexto futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Narciso Orellana. El nacido en Metapan posee un valor de mercado de 250 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2009. Chicho Orellana juega actualmente su cuarta temporada con los salvos de la Alianza, donde está consolidado como un inamovible en el once titular del cuadro Paquidermo. El quinto futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Oscar Serén. El nacido en Quetzaltepec posee un valor de mercado de 275 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2009. Serén está a punto de finalmente dar el salto al fútbol europeo, luego de destacar durante cuatro temporadas en los salvos de la Alianza, donde marcó 39 goles y levantó cuatro campeonatos. El cuarto futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero Roberto Domínguez. El nacido en Chalatenango posee un valor de mercado de 325 mil euros, cerca de su máximo valor de mercado que en marzo de 2020 era de 400 mil euros. El zaguero chalateco llegaría a inicios de 2020 al Bolívar de la primera división boliviana, donde recién se convirtió en el primer salvadoreño en disputar y en marcar en una Copa Libertadores. El tercer futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Andrés el Ruso Flores. El nacido en la capital salvadoreña posee un valor de 400 mil euros, cerca de su máximo valor de mercado que en mayo de 2019 era de 575 mil euros. El Ruso está actualmente jugando su tercer temporada con la camiseta de los Portland Timbers, donde hasta la fecha ha levantado dos campeonatos de la Major League Soccer. El segundo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Darwin Serén. El nacido en Quetzaltepec, posee un valor de 450 mil euros, lejos de su máximo valor de mercado que en 2018 era de 750 mil euros. El mediocampista Quetzalteco está actualmente jugando su sexta temporada en la Major League Soccer, donde está consolidado como un inamovible en el once titular del Houston Dynamo. El futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el delantero Nelson Bonilla, el nacido en la capital salvadoreña, posee un valor de 650 mil euros, lejos de su máximo valor de mercado que en 2015 era de 850 mil euros. Debido a una grave lesión, Bonilla ha visto pocos minutos en 2020, actualmente está retomando ritmo de juego en la primera división tailandesa, donde viste la camiseta del Porte Fesey.